¡Fúsica de tensión! ¡Eso! Tengo en mis manos una carta documento de la cual este programa es responsable. ¡Dios mío! ¡Qué raro, ¿no? Somos culpables. No es a nosotros la carta documento. Gracias a Dios. Es de Nicole Neumann a Ángel de Brito. La tengo en mi poder, así la voy a leer. Donde en la carta documento nombran a este prestigiosísimo envío. Una carta documento que leía así nomás. Y yo me atrevería a decir, y perdón perdón a la justicia, una de las cartas documentos más ridículas de la historia de la justicia mundial. Diría Víctor Hugo, mundial. Es realmente insólita esta carta documento. Yo, la verdad, si fuese juez y recibo este caso, déjense de joder y voy para otro lado. Vean en la carta documento que Nicole Neumann le envía a Ángel de Brito. Hicimos fotocopia, nos la mandaron por WhatsApp. Acá está firmado, todo, bla, 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 bla. No quiero ver si no hay ninguna dirección. No, porque son lugares públicos. Hay lugares públicos. Bueno. Se la mandan, claro, a Canal 13, donde trabaja Ángel. Al Dima, 1, 2, 6, 1. No pudieron averiguar la dirección, che. Y, pero se la mandan al... La tienen que mandar de la dirección en tu casa. Sí, aparte está de vacaciones. Está de vacaciones. Está en el sur. No, 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 en la costa está. No, en el sur. Está en el sur. Yo vi en el mar, vi que estaba. No, porque está en un lugar que van las rutas. Bueno, sí. Si vas a Mar del Plata, también es el sur. Era el mar, era el mar. Si vas a Mar del Plata, es al sur. También es el mismo frío. Y por expreso pedido suyo, intimo a usted, Ángel de Brito, a que se retracte... No, 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 por favor. Que esto es en serio. Justicia. En las próximas 48 horas, o sea, tiene 48 horas para retractarse Ángel de Brito de sus reiteradas manifestaciones injuriosas lanzadas en contra de mi representada, las cuales fueron dirigidas en... Y ahí dice... A ver. Una publicación vía Twitter del 18 del 12. donde descalificó el trabajo de Nicole Neumann escribiendo Tendrías que ser más humilde y aprender. Te falta un siglo para... Para... Recibirte... No, ¿cómo es? ¿Qué dice una pregunta? Para... Te falta un siglo para lucirte... Eso, en un panel. Muy bien, gracias. ¡Lo sabe leer! No, no, no. Estoy ciego ya. Estoy ciego. Después, y acá donde entramos nosotros, en el programa hay que ver... Acá, acá. Acá mismo. Gracias, muchas gracias. Acá, acá, acá. Vos estás exenta porque no estabas ese día. Ay, gracias. Empezaste después. A mí no me van a sacar ni un banco. No, estaba después. En el programa hay que ver... En este... Sí. Emitido por Canal 9, donde dijo, ella debutó como panelista en mi programa, dice Ángel Debrito. En LAM. Pero hoy por hoy no la llamaría. Hoy siento que no aporta absolutamente nada. Bueno, de hecho, tampoco aporta en el programa en el que está, que es por nosotros a la mañana. No aporta en su rol de periodista, panelista y ni siquiera como opinadora. Me aburre que no le den el rol que está escapando. Bueno, habla de que no le gusta. Yo repito, no entiendo de qué se va a retractar. Si yo tengo toda la facultad de decir que no la contrataría para mi programa, ¿qué te vas a decir? Ah, bueno, está bien, la contrato. Bueno, lo que soy fue opinar y no le gusta como panelista. ¿Qué tiene de retractarse? Es decir, me gusta como panelista. No, pero además, ¿qué tiene de injuria? ¿Cuál es la injuria? ¿Saben lo que es? Injuriar es adjudicarle un delito a alguien. Eso es injuria. Decir que alguien cometió un delito. Y calumnia es cuando mentís. Por ejemplo, decir que es un ladrón, asesina. Claro. Y calumnia cuando estás diciendo algo que no es verdad, pero que no es un delito. Claro, exacto. Claro. Pero acá no hay ni calumnia ni injuria. Él opinó de lo que le parece a ella como panelista. Bueno, dice, no, no está suponiendo en su rol, yo la contrataría, no me gusta, bla, 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 bla. Pero bueno, la cuestión es que se tiene que retractar. Y Ángel de Brito está de vacaciones, ¿cómo es? ¿La justicia tiene en cuenta que estamos de vacaciones o no? Debe estar re preocupado, ¿no? Bueno, tenemos la nota del escándalo. Insisto, esta es una carta de documento que le mandó Nicole Neumann a Ángel de Brito para que se retracte por sus dichos vertidos en este programa, en esta nota que ponemos a continuación. Bueno, Ángel de Brito, ¿le diste donde más duele a Nicole Neumann? ¿Ya? Le dijiste vos, ahora te haces la buena, pero antes bien que le decías Muki a Pampita, que te reías. ¿Esto es así realmente? No, sí, es real. Se lo dijo Pampita en la cara en el programa cuando compartieron juntas la entrevista esa que hicieron en su momento, cuando hicieron el intercambio, que una fue al programa de la otra. Es algo que Pampita contó públicamente. Sí, ¿crees que sigue vigente esa pelea de Muki y eso ya quedó en el pasado? Para ella sigue vigente y cada tanto reflota cuando hay un cruce nuevo. Obviamente la noticia es Pampita ahora, no Nicole, que lo puede ser en cualquier momento. Si quedara embarazada también sería noticia. No sé si de la misma manera, pero obviamente es noticia también. ¿Crees que por ahí como que les cuesta soltar un poco a ellas dos o es como más de juego mediático? No lo resolvieron, porque no es que se pelearon hace 10 años, fue hace dos. La pelea original es hace 20 años cuando Pampita se sintió maltratada y ninguneada por Nicole y además se enteró de ese apodo, que no solo era Nicole, eran tres modelos, dijo Pampita. Pero bueno, quedó vigente entre ellas. De hecho después vino la discusión en el Bailando, cuando Pampita se va del jurado por el enfrentamiento con Nicole y con Polino en ese momento. Y ahora reflotó por los comentarios que hubo. Ahora pongámonos en situación, por ejemplo, te llama el productor, vos estás de vacaciones. Pensamos en Nicole como panelista. ¿Aceptás o no aceptás? Sí, en mi programa debutó como panelista Nicole, ¿por qué no? ¿Volverías a trabajar con ella, digamos? No, yo no la llamaría, no la elegiría hoy por hoy, pero la primera vez que fue panelista fue en LAN, vino una semana, estuvo re bien, o diez días fue, no me acuerdo. Nos llevamos bárbaros, está todo bien. ¿Pero no volverías a trabajar porque por alguna razón en particular crees que no aportaría tanto al programa, no tiene algo interesante para decir? No, no sé, hoy siento que no me aporta absolutamente nada. Bueno, de hecho no aporta nada en el programa en el que está. ¿Por qué crees eso? Digo, solo aporta como panelista contestando temas propios. Cuando tiene un conflicto con alguien, no es que aporta en la función, en el rol del periodista o del columnista o siquiera del opinator, si querés. Claro. No, no me aburres. Como panelista, ponele, es mejor, no sé, una Andrea Taboada, por ejemplo. Toda la vida. Andrea investiga, tiene información propia, tiene opinión de peso, no, no, no. No existe Nicole al lado de Andrea. Ahora, cuando te preguntaron por Instagram, si Nicole eso se hace, que vos respondiste algo así como que le sobran caramelos, ¿cómo fue la frase puntual? Que le faltan unos caramelos. ¿Qué quisiste decir con eso, Ángel? Lo que dije. Y a que no le da para el rol que está ocupando. Es una opinión personal, me parece. Pobre su trabajo como panelista hoy, como conductora, ni hablar. No te termina una oración, no te conjuga bien los verbos. Como que vos siempre le endosás sentimientos que ya no piensa. No se va a hacer cargo de las bajezas ajenas y no se va a hacer cargo de las propias. De su relación con su hermana, de su relación con su madre, de cómo lo garcó a Cubero, de todas las cosas. ¿Fue ella que lo garcó a Cubero, decís? Mirá el archivo, está todo en el archivo. Yo no la llamaría, no la elegiría hoy por hoy. Hoy siento que no me aporta absolutamente nada. Bueno, de hecho no aporta nada en el programa en el que está. Y a que no le da para el rol que está ocupando. No te termina una oración, no te conjuga bien los verbos. Bueno, chicos, la nota es fuerte, ¿eh? Sí, pero no veo delito. La nota es fuerte, Ángel va con los tapones de punta, pero no veo delito. No, es tu opinión de lo que le parece a ella. ¿Cómo te retractas de eso? Salvo que consideren un delito que él diga que ella no termina las oraciones y que no conjuga bien los verbos. O que garcó a Cubero, ¿no? ¿Cómo sería la prueba de ese juicio? Mirá, vamos a ver que ella sí termina las oraciones. Y la ves a Nicole hablando con su gente y predicado. Sí, sí, pero Ángel te puede mandar un par de videos donde no termina las oraciones. ¿Y cómo te retractas? ¿Qué tendría que decir? Me encanta como panelista en el programa que estás en Peña Divino. Eso lo que están pidiendo acá es una censura, porque él lo que está haciendo es que está opinando y la libertad de expresión es que se retracte. De hecho, en la justicia la libertad de expresión pesa mucho más que este tipo de cosas. Digo, en la justicia la libertad de expresión pesa más. No, no, pero terminá, tenés razón. No le interrumpan a Fernando Iglesias, porque se transforma. Pero pregúntenle a Tahuada, si no. Vos llegás a interrumpir a Fernando Iglesias y podés llegar a tener un problema muy grave. No, no la interrumpan. Porque después sale otro y dice, Fernando Iglesias no termina la frase. ¿Y por qué? Porque me interrumpo. Claro, porque interrumpo, no porque sabe cómo jugar. No, no, eso digo, que la libertad de expresión todavía es válida en la Argentina, salvo que el abogado de Nicole considere que no, que alguien no se puede expresar. Y además, ella trabaja de lo mismo, porque ella trabaja de opinar de lo que pasa a los demás, porque es panelista y a veces le toca hablar de otros temas, donde tiene que opinar. Y fuerte opina. Y fuerte. Porque cuando es el tema del veganismo y del, viste, todo esto dice cosas fuertes sobre la gente que hace un asado, por ejemplo. Claro. O porque yo le puedo mandar entonces una carta de documento a Nicole, porque me trató de asesino porque como carne. Claro. Después mandó una carta porque me dice asesino. A ver, uno, ¿por qué tenés la culpa que usa cinturón de cuero porque vos comes carne? Yo le ponía a mandar una carta de documento a Nicole porque me acusó a mí, a mí, a todos los que comemos carne, que por culpa nuestra ella usa cinturones. A ver, ¿por qué tenés la culpa de lo que comemos? Pero de ahí a llevarlo a la justicia. No, me parece que la justicia está para otras cosas. Es como medio una matoneada, ¿no? De decir, bueno, basta, hablar de mí porque... Pero más que no tener matoneada es una pavada. Yo contrato a Julio Libarona, ¿viste? Para mí es al revés. Para mí está logrando retroalimentar el escándalo. Por supuesto. Porque Ángel no se va a chicar con esto. No se va a chicar. Hay figuras que viven del escándalo. Digo, Nicole, la conocemos como modelo, es una número uno. Es una gran carrera como modelo. Pero digo, en los últimos años también se mantuvo en el medio por tener muchos escándalos. Y tiene trabajo paralista por los escándalos también. No, igual vuelvo a esto, lo de la matoneada. Porque el abogado, que es Rafael Cunió Libarona, ¿qué no era con el que decían que ella tenía un romance? No sé, porque me confundo con el otro. Ella le había hecho una nota por... como un vivo de Instagram. Sí, que había tenido COVID, él, y después justo tuvo ella. Bueno. No, digo, es el mismo abogado de Pablo Macei, el cocinero que fue denunciado por acoso y abuso. Ahora, el viernes, es el de la justicia. Y este abogado también fue a matonear a decir, ¿le vamos a hacer un juicio por injurias a esta chica que está hablando? No, bueno. Pero esto es una herramienta legal, digo, lo puede hacer. ¿Nos guste o no nos guste? Es una herramienta legal que lo pueden utilizar. Ningún delito. Hay abogados que matonean con cada documento. Sí, no, esto no hay delito acá, no hay delito. También, pero matonear es mandarle un mensaje, digo, llamarlo, amenazarlo, decirle, che, retractate porque te va a pasar tal cosa. Digo, esto es una herramienta legal. No estoy de acuerdo, pero lo pueden utilizar. Esto es una pavada y no entiendo de qué manera tendría que retractarse. Claro. Aparte, perdón, perdón. No es que dijo... Está diciendo que es una quereza penal. Claro. Si la injuria es penal. Si la injuria es penal, van a dar el delito. La injuria es penal, sí. ¿El abogado no se da cuenta que no va a tener asidero esto? No, no, no. Por eso te estoy diciendo, me parece que es algo más de intimidar a la otra persona. Yo lo que podría... Porque no tiene de nada con mandar la carta de documento. Lo que podrías llegar a ser, y tampoco es delito, una cosa... ¿Vas a hacer una carta de documento? Sí, 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 carta de documento. Porque... Sí. Igual vas a hacer una carta de documento, podés pagar cualquier cosa. Sí, obvio. Sí, sí, sí. Pero cuando vos haces una denuncia penal, vas a hacer una denuncia. La otra persona no recibe una carta de documento. No, pero esto es un paso previo que vos como... Bueno, lo vas a decir mejor a una abogada, pero es un paso previo donde vos intimás al otro a que se retracte para, si no, después llevarlo a la justicia. En este caso, porque es una injuria. Bueno, lo que pasa es que acá, y también me parece que donde Julio Libanón la va a perder por goleada, es cuando dice que ataca con dureza la vida privada de mi representada. Acá lo que hay que saber es que Nicole Neumann es la primera que ataca su vida privada, porque es la primera que los pone, junto a Cubero. O sea, todo lo que nos enteramos de Cubero, de Nicole, es porque lo pone Nicole. El video que se filtró de ella en la casa de Cubero, con el portero eléctrico tocando, lo filtró ella. Sí, ellos exponen su vida privada. Porque en mi vida privada no se enteran. Primero, porque no le importa a nadie, vamos a ser sinceros. No, sí que nos importa. Sí, nos importa, nos importa. Pero el segundo, no la expongo. Si tuviera todos los quilombos que tiene Nicole, nos importaría. Pero está bien, pero vos te pensás que yo... Porque el quilombo es interesante. ¿Vos te pensás que la única que tiene quilombos es Nicole o Cintia Fernández? ¿Vos te pensás que, por dar un ejemplo, Tiro al voleo, Franchella, Darín, el que se te ocurra, no tiene quilombos, no los exponen. ¿Vos te pensás que no tiene crisis con las parejas? Sí, seguro. ¿Vos te pensás que nunca tuvo una crisis? Que no se pelearon. ¿Y vos te lo imaginás a Darín haciendo un vivo? Bueno, acabo de pelearme con Florencia, la verdad que estoy indignado. No lo va a hacer. No va a hacer. Bueno, acá estoy con Florencia que me acaba... No, estoy a regla en casa. Entonces, si vos exponés en las redes y te encanta que te hagan notas y vivís de eso, te la tenés que bancar. Te la tenés que bancar. Entonces, esto no va a tener asidio nunca porque todo lo que dice Ángel Debrito, lo habló ella en cámara. Sí. Todo esto de Cubero que dice que se atacó la vida privada, lo dijo primero ella. Bueno, ella nunca dijo que lo agarco a Cubero, pero bueno. No, bueno, pero aparecieron... Lo dijo Cubero. O sea, lo dicen los protagonistas. Claro, sí, sí, sí. O sea, no hay mucho para reflexionar. Me parece que es una carta... No, es todo público lo que dijo. Es todo público y aparte es una presión penal. Y opinión personal. ¿Cómo le vas a prohibir a un tipo que diga... No la contrataría, no me gusta como panelista. O sea, hay que atacar entonces a los críticos de teatro cuando dicen no me gusta el trabajo de tal actor o no me gusta tal película. Y si todos los que no te quieren volver a contratar, vos les mandarías una carta de documento, pero qué, vivimos todos mandando carta de documento. Pero claro. Es una locura. Pará, no, si Ángel hubiese dicho... Sí, la verdad que Nicole le roba a sus compañeras en los camarines. Bueno, ahí sí se trataría de... Pero también... Pero además esto me parece que también es iluminar el tema de nuevo, ¿no? Por eso te digo, me parece que es una estrategia... Porque ya, yo estaba todo tranquilo. Estaba de vacaciones. Estaba de vacaciones. Esto es como de nuevo sacar el tema para afuera. Ella debe querer como marcar la cancha. Bueno, yo te voy a mandar esto, vas a ver, te pongo mi abogado. Claro. Pero no se da cuenta que no tiene así. De fuera de joven, no, no. Y no, no se dan cuenta. Ella no es seguro que no. Él sí, él se debe dar cuenta que... ¿Y por qué lo hace? Para sacarle plata, no entiendo. Y darle el gusto. Ella la quería... Quiero mandarle, quiero mandarle, qué sé yo. Sí, yo la verdad no entiendo. No le veo la forma... Me parece que Ángel de Brito está en este momento en el sur riéndose mucho con esto. ¿Seguro? Mucho. Primero no la recibió porque está en el canal. Aparte, ¿cómo es esto? Que la recibimos nosotros y Ángel no. Bueno, pero hay feria judicial ahora. Pero a lo que voy, digo, ¿cómo es que la tengo yo y Ángel de Brito no? Porque Ángel de Brito no la recibió en las grutas. La filtró el abogado. Pero por eso... Y bueno, entonces... ¿Para qué? ¿Qué estamos diciendo? Para que hablemos de esto. Para que hablemos de esto. O sea, que todavía no le llegó a Ángel. ¿Y cómo le va a llegar si está mandada a Lima 1261 y vos la tenés que recibir en mano y Ángel no está en Lima 1261? ¿Qué día tiene? ¿Qué fecha tiene? ¿Tiene la fecha? ¿No es de la semana pasada? No, ya te digo, ya te digo. No dice, espera, 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 espera. ¿Qué tal fecha? 5 de febrero. 5 de febrero. ¿Está en vacaciones? El viernes. Yo pasaron las 48. El viernes, el viernes condujo a Tahuada, chico. 48 horas hábiles son. Claro, 5 se despacha. Claro. Por eso habrá llegado hoy. No tiene una carta de documento para Ángel de Brito. Tiene que estar Ángel de Brito. Qué patético. Filtraron esa... O sea, se entiende, ¿no? Filtraron sin que... Se entiende la paparruchada que estamos hablando, ¿no? Con todo respeto a la justicia. Digo, una carta de documento la tenemos nosotros y no la tiene la persona que lo recibió. Pero esto no es la justicia. No, ya sé. Esto no es la justicia. Bueno, pasa que los abogados son parte de la justicia, ¿no? Son del aparato judicial, ¿no? Pero bueno. No entiendo más nada. La verdad, me parece que esto no va a tener así. Me parece que Ángel de Brito... ¿Vos le mandaste mensaje, Ángel? No, sí, pero tiene un tilde solo porque está lejos. Sí, debe estar apagado el celular, debe estar descansando. Sí, debe estar de vacaciones. Debe estar señalada de vacaciones. Sí, 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 sí. Está feliz paseando. Sí. Claro. Lo que menos quiere es recibir un mensaje. Che, te llegó una que... Claro, ¿mandás un audio? ¿Qué opinás de esto? No, es rarísimo. Es rarísimo. Repito, muchas cosas no nos cierran. Primero, un abogado de prestigio, como la verdad de Cunho Libarona es un abogado de prestigio, ya la familia Cunho Libarona, manda una carta de documento a una persona y otra, donde no le veo injuria, no le veo calumnia y después la tenemos nosotros antes que la persona del destinatario. Pero pará, pero José María, aparte, si vos no querés que alguien diga que no servís de panelista, que no gustás, ¿para qué haces que se repita todo de nuevo? Porque ahora estamos pasando la nota de nuevo, el que no se había enterado que Ángel opinaba que era mala panelista se está enterando. Mañana ella va a hablar en su programa. Está haciendo como que venga una ola de alguien que ella no quiere. No, me parece que es a propósito, me parece que está hecho adrede. ¿Que es un juego? Me parece que es un juego mediático. Un abogado sabe que esto no sirve para nada, sabe que no hay un juicio, que no va a ir en cana, que no va a pagar nada, que no se van a juntar, que no va a pasar nada. Es toda una pérdida de tiempo del aparato judicial para esta pavada gigante. Hay gente que es violada, hay gente que la matan, hay gente que... Y estamos con esta pavada. Yo entiendo que todos tenemos derecho, porque la verdad que lo dice nuestra Constitución, pero con cosas más serias. Y dijeron una injuria, como dijo recién, que trataron de ladrona, de corrupta. Ahí sí, pero la verdad, para decir no me gusta como es panelista, no me gusta, me parece que no sabe nada, que no entiende, me parece que la verdad... Yo la puedo romper, ¿no? Sí, sí, puede romper, es una fotocopia, es una fotocopia. Rompela porque no... No, porque realmente es un instrumento de la... ¿Cómo no podés romperla? No es un instrumento. Bueno, hay gente que la rompe. Mucha gente le llega y le rompe. Hay gente que le llega y le rompe. Ahí está. Mirá qué lindo, ahí está. ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Qué buen efecto! Muy upi, a la crán, muy bien. Me encantó.